Como el rayo, el viejo callejón es un solo rayo Como el rey que venía se canta llueva Y sigue en la guitarra con su espíritu Y sigue en la guitarra con su espíritu Y sigue en la guitarra con su espíritu Y la gente se canta con su espíritu Y sigue en la guitarra 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 con su espíritu ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Si tanto pese a ver, toma, 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 con pesca de pajarana, dale, 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 dale. Con pesca de pajarana, dale, 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 dale. Con pesca de pajarana, dale, 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 dale. Con pesca de pajarana, dale, 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 dale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, 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 cinco, seis, 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 dos, seis, 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 cinco. Y un güey se habla en la tuya, un puñe, el paestro pues, el paestro pues me dictaba. Y crees y en esa gente en las tumbas del río. No crees que sabes turopy, que esca una cardilla, la estrella que anee hata, tanta bendita. Quiere que caben mucho, tenga una risa, parece una beata, a la tarde ya, a la tarde ya te he escuchado, quiero ver que está aprendiendo. Toma, 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 dale, 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 toma, 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 dale, dale, dale. Toma, toma, Santiago, ya nadie puede contigo, ay, sí, está buena. Si no contigo, si no contigo. Tú eres lo primero, un lindo Perú. No hay nada más lindo que una bandera. Baila y respeto, baila y respeto. Y decirte pasear que en el mundo entero. Tú eres lo primero, un lindo Perú. No, canta igualito que su tía Teresa, que es muy diferente. Teresa Velázquez. ¡En la segunda parte! ¡En la segunda parte! ¡Vamos a hacer la máquina todavía! ¿De qué quiere ser celular? No, no es mío. ¡Un celular!